No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan según los criterios del tiempo presente. Ese es el tiempo, cada tiempo, cada generación ha tenido su impronta. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, hay un espíritu presente en cada era del ser humano, en cada generación, que marca y le da una orientación a la gente que vive en ese tiempo. El apóstol sigue diciendo al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Es decir, que nuestra forma de pensar influye en nuestra manera de vivir. Todo lo que viene acá influye en cómo yo vivo, en cómo yo reacciono y en cómo yo me relaciono también con otras personas. Nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser alineada a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos y renovamos nuestra esperanza, podemos conocer la voluntad de Dios, de qué es lo bueno, de qué es lo grato y qué es lo perfecto. La versión NBI lo dice de la siguiente manera, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros no podemos vivir ni tomar las cosas con los parámetros que rigen en el tiempo actual. La reunión tiene una duración acotada para cumplir con los protocolos y nos podríamos expandir bastante en el tiempo hablando sobre qué cosas marcan nuestro tiempo. El miedo, la comparación, la murmuración son algunas de ellas. Pero me quiero detener en esto, ¿cómo reacciona uno cuando recibe una noticia? ¿Cómo la gente que tiene fe tiene que reaccionar frente a las noticias que se le presentan? Quiero llevarle el libro de Génesis, capítulo número 37, versículo número 31, historia conocida. José, el soñador, ese hermanito menor que tenía sueños de grandezas, sueños de gobierno y ahí tuvo una cuestión familiar. Es más, cuando empieza a contar la historia de la familia Jacob, la palabra de la señora dice, esta es la historia de una familia. Y cada familia tiene su historia, ¿no? Cada uno de nosotros venimos de una familia y tenemos nuestras propias historias. En esa familia había rencores, había celos, había envidias, había competencia, había mentiras. En una familia como las tantas que hoy habitan en nuestra tierra y también cargaban una promesa que serían bendecidas, como tu familia y con mi familia, cuando dicen amén. Y usted conoce la historia, un día lo oyen llegar al muchacho más joven, sus hermanos, tienen ahí motivado por los celos, la envidia. También la cuestión ahí de que parece que José era elegido como un primogénito o algo así. Entonces lo ven, es cuestión de dinero. También muchas miserias afloraron en ese momento. Deciden que lo tienen que matar, intervienen y dicen, vamos a hacer una cosa, lo vamos a vender a los mercaderes de esclavo. Así que lo venden al muchacho, lo tiran a una, había una cisterna, un pozo vacío. Lo sacan y lo venden. Ahora, ¿qué hacemos con papá? ¿Qué le decimos a nuestro papá? Es justamente el clamor del hermano mayor que no estaba en ese momento. ¿Qué le vamos a decir a nuestro papá? ¿Cómo vamos a presentar esta realidad frente a sus ojos? ¿Cómo nosotros vamos a mostrarle las cosas? ¿Cómo nosotros mostramos? ¿Cómo se te muestra la realidad? Dice la palabra del Señor. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Y luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Le llegó esta noticia, le llegó este mensaje. La túnica de su hijo empapada con sangre. En cuanto Jacob la vio, la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazo. Y Jacob se rasgó la vestidura, se vistió de luto. Y por mucho tiempo, diga conmigo, por mucho tiempo, vamos a decirlo de nuevo, por mucho tiempo, por mucho tiempo hizo duelo por sus hijos. Todos sus otros hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta el día que me muera o hasta que descienda el sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. ¿Cuánta gente paralizada por noticias? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros frente a las noticias que nos llegan en el próximo día? Puede ser noticias que tienen que ver con una realidad que se nos presenta en lo personal. Puede ser con un diagnóstico médico. Puede ser una realidad que se nos presentan a través de algo personal en nuestra economía. O tiene que ver inclusive con cuestiones personales íntimas. O cómo la realidad que se te presenta, se te presenta en el contexto que nos toca vivir como ciudad, como país y hasta como seres humanos. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? En el caso de José, él vio. Él vio la prueba, él vio lo que se decía, él sacó su conclusión y él se sentó a esperar el día de su muerte, encerrado en el dolor. ¿Cuánta gente encerrada en el dolor? ¿Cuánta gente encerrada en la preocupación? ¿Cuánta gente encerrada sin esperanza por una noticia que se ha dicho? Y permítanme decirle esto, no muchas veces la noticia es la realidad. La prueba mostraba la túnica, la sangre. Ahora quiero decir una cosa, la sangre era falsa. La sangre era fabricada, la sangre estaba mostrando una realidad que no era tal como ellos se la presentaban. Porque así hay un sistema de vida que a vos, que a mí, nos quiere atrapar, nos quiere detener y nos quiere sumergir en una inacción. Yo no estoy concretamente hablando de esta situación que todos estamos atravesando como género humano, que tiene que ver con este virus. Pero hay gente que se le han llegado noticias, le han llegado informes, se le han mostrado cosas. Y yo quiero decirte una cosa, ¿de qué nos sirve a nosotros tener una fe, nosotros tener una verdad espiritual y sobrenatural revelada para nuestra vida si nosotros nos vamos a regir solamente sobre cosas que se nos muestran? Yo quiero pedir que levante su mano al cielo. Más allá de todo diagnóstico, más allá de toda prueba, más allá de todo mensaje que te puede provocar devastación, te puede provocar miedo, ansiedad, creele que Dios está con vos, hermano, y que nuestra fe está sobre todo. Que tenemos una fe que sirve para el momento del dolor, que sirve para el momento de la dificultad. Es una fe que nos tiene que llevar a andar en victoria, y en victoria, y en poder, en poder. Por más que el momento sea lo menos indicado que uno deba hacer, nos vamos a mantener, vamos a creer que nosotros estamos parados en la roca y que a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que se muestre, podemos decir como Jacob, yo sé que mi Redentor vive en el nombre de Jesús. Si va a aplaudir, apláudale al Señor. Gente encerrada, con promesa de Dios. Este hombre cargaba con la promesa de Dios. Era el nieto de Abraham. En él serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo hacerlas en las familias bendecidas si nos falta uno? Que encima era su preferido. El hijo al cual él amaba. De pronto se lo quitaron, se lo arrebataron y estaba muerto. Y estaba muerto. Y no había nada para hacer porque las pruebas eran contundentes. Las pruebas eran contundentes. ¿Qué podemos poder discutir? Le ponemos las pruebas a los especialistas y los especialistas van a dar su veredicto. Túnica, sangre, animal, mala bestia, muerte, y José se murió. Ese es el diagnóstico. Quizá el diagnóstico que hoy tenés es problema en la familia, dolor, frustración. Y lo que sigue, los expertos te van a decir qué es. Y yo esto lo voy a hablar con mucho respeto. Pero no tengo que dejar de decirlo. El diagnóstico que te puede llegar en un análisis sobre una enfermedad, sobre una enfermedad sobre alguien que vos amás, alguien que vos querés. Pero nosotros tenemos un Dios que hoy, en el año 2021, sigue sanando a los enfermos. Que tenemos un cuerpo que fue entregado y fue partido. Y sobre él fue cargado el precio de nuestra paz. Y por su llaga somos curados. Así que yo no sé qué noticia te está llegando en los próximos días. Pero créele a Dios, porque mientras Jacob se moría en vida encerrado, se moría en vida, sus mejores anhelos parecían que no tenían sentido. Sus otros hijos iban y trataban de levantarle el ánimo. Y él no se dejaba consolar. Mientras tanto, José estaba vivo. José estaba vivo. José estaba vivo. Tu José, en el nombre de Jesús, está vivo. Tu José está vivo. No importa lo que se opine, lo que se diga, lo que hable el infierno. Tu José está vivo en el nombre de Jesús. Tu José puede estar pasando un momento de dificultad. Aplaudirle si querés al Señor. José, usted conoce la historia. Entregado, vendido como esclavo, progresa, pero sin embargo lo llevan a la cárcel. La historia es muy conocida. Hasta que al final, la promesa de Dios se cumple. Y el que supuestamente estaba muerto, ocupa un lugar de autoridad. Y prospera y progresa. Y no solo eso, sino que en Egipto, Él se multiplica. En Egipto, Él se multiplica. Yo quedo delante de su mano al cielo. Aún en Egipto, vamos a multiplicar, vamos a crecer y vamos a ver la gloria de Dios. Aunque ande por valles de sombra y de muerte. No temeré mal a alguno. No quiere decir que no haya aflicción. No quiere decir que no haya problema. No quiere decir que no haya desafío. O no quiere decir que llegue alguna mala noticia, que haya que poner la cara y asumirla. Pero estamos convencidos de que la gloria de Dios va a ser mostrada en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos 8, 18. Dice así la palabra del Señor. De hecho, considero, dice el apóstol, que nada se compara a los sufrimientos actuales. O sea, que hay sufrimiento. ¿Hay sufrimientos actuales? Claro que sí. Yo no sé entre la variedad de gente que nos está escuchando, nos está viendo. Inclusive este mensaje seguramente después será visto por otras personas en otro momento. ¿Cuál será la situación particular que va a estar viviendo? Pero sí, diciendo el apóstol, no se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Hoy un sufrimiento, mañana una gloria que se revela en el nombre del Señor. En tu Egipto vas a prosperar, va a crecer. Tu José no está muerto, su José se está multiplicando. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 41, versículo 51. Cuando José tiene su familia y la constituye allá en un lugar de autoridad. Tiene dos hijos. Al primero le pone nombre Manasés. Dice así la palabra del Señor. Al primero lo llamó Manasés. Porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de toda mi aflicción. Yo quiero delante de su mano en el cielo. Mira hermano, va a pasar. Va a pasar en el nombre de Jesús. Y va a pasar cuanto antes. Va a pasar todo tiempo de aflicción, va a pasar en el nombre de Jesús. El tiempo de la aflicción va a pasar. Va a pasar en el nombre del Señor. La gloria se va a revelar. Que te sostenga la promesa de gloria en el nombre de Jesús. Que no te abate una túnica presentada con sangre falsa. La gloria se va a revelar. Te va a nacer Manasés. Se van a olvidar tus problemas. Se va a olvidar, dice, lo que pasó en la casa paterna. Él se va a olvidar el sol todo en su corazón. Que lo habían entregado. Que lo habían, todas las cosas malas que le habían hecho. Pero me encanta cuando nace el segundo. Al segundo lo llamó Efraín. Porque dijo, Dios me ha hecho prosperar. Me ha hecho fecundo. En esta tierra donde he sufrido. ¿En dónde fue prosperado? En Egipto. En la tierra donde ha sufrido. Mientras lo creían muerto. Mientras le habían presentado un certificado de defunción. José estaba vivo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te va a hacer prosperar. En el lugar de tu aflicción. Vamos a ser bendecidos. Yo creo que se habla tanto sobre Córdoba. Se habla tanto sobre nuestro país. Y se habla tanta queja. Y yo te empecé leyendo del libro de Romanos. Decía, nosotros no podemos estar viviendo. Bajo el criterio del tiempo presente. ¿Cómo se te presenta una noticia? Usted y yo sabemos que toda noticia presentada persigue algún interés. Sea del costado político que sea. Todo el mundo persigue su propio interés. Su propio beneficio. Y muchas veces trata de lucrar del sentimiento de la gente. Para provocarle miedo. Para provocarle frustración. Para provocarle quizá alguna bronca. Para que se conduzcan de cierta manera. Ahora hermano. Nuestra noticia. Nuestra noticia no es lo que pasa. No es la túnica envuelta. Con una sangre falsa. Nuestra noticia. Es que hay una sangre verdadera. Que nos cubre y nos presenta delante del Padre. En el cual nosotros tenemos salvación. Y tenemos un nuevo pacto. Y podemos decir. Como dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. Porque el salmista se veía rodeado. David en la época que escribe el salmo. Se ve que las circunstancias lo superaban. Perseguido. Comproveron la familia. Un montón de situaciones de injusticia. Y él clama. Alzaré mis ojos a los montes. Los montes te pueden estar rodeando. Pero él termina diciendo. ¿A dónde? ¿Dónde vendrá mi socorro? Había un personaje que decía. Hoy ahora quién podrá defendernos. Y podemos decir con total certeza. Que nuestro socorro. Viene del Señor. El que hizo los cielos y la tierra. El que hizo esos mismos montes. No hay nada que le escape a él. Créele. Que tu José está vivo en el nombre de Jesús. Tu José está vivo. Tu familia está viva. Tu vida está viva en el nombre de Jesús. Argentina está viva, hermano. Argentina está viva. Soltamos bendición sobre esta tierra. Frente a todas palabras que se le dice a la gente joven. Que tiene que irse al país. No sé cuántas otras cosas. Tenemos una tierra hermosa. Una tierra bella. Una tierra con la gran posibilidad de alimentar a tanta gente. No, usted puede decir, pastor. Pero hay pobreza y escasez. Hermano. Así nos tenemos esa. Esa es una túnica que está manchada con una sangre falsa. La realidad. Es que Argentina está viva. Yo que le ante su mano. Y suelte una palabra de bendición sobre nuestra tierra. Argentina te bendecimos. Señor, tenés misericordia de nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Todas estas noticias que se dicen. Todo lo que se habla de la mortandad, de la muerte. Argentina te bendecimos. Hablamos bien de vos. Que haya trabajo para tu gente. Que haya bendición. Pero que sobre todo venga un avivamiento glorioso de tu Espíritu Santo. Para tus hijos. Para tu gente. En el nombre de Jesús. Oh, Ramay, Akai, Alalaquía. Usted mire con expectativa. Mueve con fe. El Señor lo dijo. A veces en este mundo vamos a tener aflicción. Pero confiemos. Las noticias del próximo tiempo que llegan a venir. Que no lo muevan un centímetro de su posición en Cristo Jesús. Que no lo lleven a encerrarse en sí mismo. Sino que siga creyendo. Que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Día conmigo. Lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. Lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. En el nombre de Cristo Jesús. Que os pique paz en los músicos. 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 ¡Gracias!